Vamos a analizar Nontiamo o Bocsingrata de Carlo D'Agesualdo, compositor nacido en Italia en Venosa, Basilicata, el 8 de marzo de 1566. La obra en cuestión pertenece a una serie de madrigales escritos por Carlo D'Agesualdo, específicamente en el libro 3 de 5 tomos que hizo. El madrigal que vamos a analizar es el número 11, llamado Nontiamo o Bocsingrata. Es de estos madrigales tardidos, ya que fue escrito entre 1594 y 1611. Habla del desamor, ya que su esposa le dice al marido que ya no la ama, por lo cual él se siente mal y quiere morir, pero por desgracia para él no se puede morir de dolor y martirio. Analicemos un poco la letra. La traducción de la letra al castellano diría algo así. No te amo, obocingrata, me dijo mi esposa, y con flecha punzante de dolor y tormento el alma atravesada. Cansado o clamoroso, bien encima de la plaga áspera y mortal, mientras que yo sufro y vivo por desgracia, no se puede morir de dolor y martirio. Si analizamos un poco la letra podemos observar como él utiliza unas metáforas las cuales nos conlleva a pensar de que él incluso desea morir llevado por una plaga áspera y mortal, cuando en la parte que dice cansado, bien encima de la plaga áspera inmortal. Trata de, con esta metáfora, hacernos imaginar de que pasa una plaga, la cual a él le gustaría morir por esta plaga, pero no puede, y por desgracia para él no puede morir tampoco de dolor y martirio, ese dolor que siente por el desamor. También otra metáfora es la flecha punzante de dolor y tormento. Es decir, cuando su mujer le dice, no te amo, él siente como una flecha punzante de dolor y tormento que le atraviesa el alma. Sus palabras son como cual flecha que atraviesa su alma. La estructura está dividida en dos estrofas y la cual se ve reflejada también en la partitura, ya que en la partitura tiene dos grandes secciones bien esquematizadas gracias a una cadencia y bueno, tiene múltiples madrigalismos. Desde el principio ya se puede observar de que es un madrigal tardío, ya que utiliza elementos como los saltos de quintas, que son propios de la tonalidad, y utiliza terceras y sextas, la cual se pueden observar, por ejemplo, hay una tercera en el segundo compás. La textura al principio es homofónica y luego utiliza una textura más imitativa a partir del tercer compás. Podemos observar cómo van imitándose la voz del soprano, luego la alto, y tiene más textura homofónica entre las voces masculinas. También más adelante podemos observar cómo sigue utilizando la textura de imitación, la cual se observa cómo entran voz por voz imitándose cada una, entrando desde la voz más aguda a la voz más grave. Por ejemplo, tenemos desde el número 7 que entra con respecto al texto La mía donna, va entrando primero las altas, luego entra el tenor 2, luego tenor 1, y por último el bajo y la soprano. En el compás número 10 nos aparece un madrigalismo muy interesante, ya que justo cuando dice con pungente strale, lo que quiere decir con flecha punzante, se utiliza una textura homofónica y se utiliza una escala ascendiente, lo cual nos sugiere esa flecha punzante. El compositor representa la flecha punzante con este recurso textural y melódico. Luego seguimos observando que él va alternando el uso de las texturas tanto homofónica como la textura imitativa. Con haber observado la obra hasta este punto nos damos cuenta de que la obra está en mi frigio, lo cual utiliza principalmente características tonales, pero sigue siendo modal, ya que predominantemente está en esa modalidad, mi frigio. También observamos un par de cadencias importantes. Justo antes de el compungente strale, tenemos una cadencia en el compás número 8, lo cual genera una breve pausa para hacer más impresionante el madrigalismo. Pero no es la única cadencia que encontramos en toda la obra. Hay unas cuantas cadencias más y una de las más importantes es la que aparece en el compás número 16, ya que esta cadencia marca un final de sección. A partir del compás 16 comenzaría la siguiente sección y observamos que comienza con otro madrigalismo muy importante, el cual dice bien por encima, lo cual él representa como un salto, por ejemplo, de una quinta en la voz de soprano y un ascenso de las voces, bien arriba de la plaga. Se traduciría a esa parte y el madrigalismo lo representa utilizando la textura homofónica, una vez más, para que resalte y ese salto que tiene allí entre las voces. Luego, más adelante, en el número 17 aparece otro madrigalismo muy interesante, ya que cuando dice la palabra mortale utiliza un recurso que es descender todas las voces en conjunto con una armonía muy lúgubre, representar la muerte. Luego, justo después de esto, en contraparte también tenemos otro madrigalismo que representaría la vida y este por el contrario sería ascendiente, o sea, utiliza el recurso de generar una melodía ascendiente y muy aguda, lo cual nos sugiere la vida, la alegría, la alegría de vivir. Y bueno, adelante vuelve a repetir el madrigalismo o el recurso de descender todas las voces para hablar de en la parte donde dice no se puede morir, non si può morire utiliza el mismo recurso que anteriormente utilizó con mortale, ya que las voces descienden y genera un efecto bastante lúgubre. Repite el mismo efecto, cambia de textura pero en cuanto a las voces agudas, en cuanto a dividir al coro, ya que utiliza primero las voces más agudas, sin bajo, y luego hace el mismo efecto cuando repite, ahí non si può morire, pero con las voces más graves. Esto genera un cambio textural importante en la obra. A partir del compás número 25 también entran las voces por imitación, también utiliza un recurso muy importante para representar el dolor. Hace un salto de una sexta, el cual representa el dolor, un dolor es un salto agudo en este caso, y bueno termina la obra con otro recurso que sería representar el martirio con una melodía que es descendiente y con unos valores de notas muy largos, lo cual hace que sea más profundo ese sentimiento de dolor. En conclusión, este madrigal pertenece a una serie de madrigales tardíos, ya que se ve que el compositor controla bastante bien lo que son recursos tonales, o sea, aparecen muchos recursos tonales. Su forma es principalmente A, B, sin repetición de ningún motivo musical, ni estrofa, ni nada. La estructura del texto va intercalada entre hectasílabos y en decasílabos principalmente. Tiene dos grandes estrofas, las cuales lo vamos a ver también reflejado en la partitura, ya que hay dos grandes secciones divididas por una cadencia. Y bueno, aparecen varios recursos tonales, aunque la obra está en mi frigio, lo cual nos sugiere que es modal principalmente.